Muy buenos compañeros, quería invitarlos a aquellos doctores por trabajo porque no pudieron. Se perdieron todo el ciclo de lo que es cirugía básica, empezando por extracciones de incisivos, caninos, cordales, premolares. No hay problema porque tenemos este pack, esta serie de charlas que hicimos en directo en este enlace. Solo tienen que oprimir este enlace, ahí, inmediatamente los lleva a un lugar donde pueden ver todas estas charlas, donde vemos cirugía, vimos cirugías que operé, en el cual operé, ahí se ven, se ven las técnicas. Y pusimos tres principios fundamentales. Uno, el proteger el tejido blando, importante. Proteger el tejido duro, muy importante. Y después buscar esa palanca, esa palanca que nos va a facilitar la abstracción del diente, minimizando el riesgo de la fractura de la tabla vestibular. Así que no se lo olviden, sigue este like y ahí verán toda esta serie. Nos veremos pronto. ¡Chao! La fuerza es utilizar el dedo, el índice, en medio del fóssel para que así minimice la cantidad. Dice, sí, a alguien que quiere mostrar que está luchada. Pero si la cresta es inferior. ¡Chao! 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 ¡Chao!